¿Qué es la obra para la construcción de 3.000 metros de cordón cuneta? Es una obra para la construcción de 3.000 metros de cordón cuneta, un valor estimado de 1.300.000 pesos. Fundamentalmente destacar esto, el compromiso que hemos tomado en su oportunidad, lo estamos cumpliendo ahora. Y lo decíamos hace un ratito cuando abrimos los sobres de la licitación anterior, una licitación vinculada a la electrificación rural en la zona de Guardia Mitre, para nosotros nunca deja de ser importante decirlo, el orgullo que sentimos de poder estar haciendo obras públicas con recursos de los rinogrinos. Esto es dinero de la provincia, no se la pedimos prestado a nadie, no se la tenemos que pedir de limosna a nadie, es la propia capacidad que ha tenido la provincia con sus recursos de aplicarlos luego a obras importantes para nuestro desarrollo. Hoy la obra de electrificación rural, esta es una obra vinculada al Parque Industrial de Viedma, así que bueno, simplemente eso, y agradecer fundamentalmente a la gente del ENTE el trabajo que hace, procura de ir reconvirtiendo el Parque Industrial, y con los resultados que están a la vista. Me parece que es importante señalar esto. Un Parque Industrial que durante mucho tiempo fue prácticamente un páramo, un parque industrial que muestra un índice de actividad importante, para lo cual es necesario que el Estado esté acompañando esto, y para nosotros es muy grato hacerlo, fundamentalmente cuando quienes integran el ENTE son personas muy bien intencionadas, vecinos de acá muy bien intencionados, que además tienen en su trayectoria para mostrar un camino de realizaciones que sirven para lo que están haciendo. Así que también quiero agradecer a la Municipalidad de Viedma la colaboración que nos presta en estos casos, en su representación en el ENTE también, y bueno, el Intendente Fulke no puede estar presente, mandó su saludo por esta obra. Bueno, nada más, agradecerle a Sergio, al presidente del ENTE, el trabajo que le toca liderar, que lo hace muy bien, con mucha responsabilidad, mucho compromiso, y eso por supuesto que para nosotros es muy importante.